¿Es una regla, norma o ley que la pensión alimenticia siempre la va a pagar el papá? ¿Es algo definitorio, obligatorio? De eso vamos a hablar a continuación. Hola, yo soy el licenciado Rubén Osorio y es momento de hablar de Derecho. Supongamos esta situación. Ana y Juan se divorcian, están en separación, en el proceso, pero quien tomó la decisión de salirse del domicilio conyugal fue Ana. Ana fue la que salió de casa y dejó a su esposo y sus hijos en el domicilio. Decía Ana que quería pensar las cosas, que quería saber cuál era su inquietud, porque ella quería dedicarse a trabajar, a desarrollarse profesionalmente y consideraba que quedarse en la casa con su esposo y sus hijos no es lo que ella quería en ese momento. Y se salió, se salió de casa. Pasan los días, pasan los meses, se deciden y entabla Ana el proceso de divorcio. Pensión es que quiere divorciarse. Entonces el juez, al ver que los niños viven con Juan desde hace ya varios meses, determina que la custodia provisional sería para Juan. Y la pensión alimenticia provisional, por lo pronto, la pagaría Ana. Ana desde luego se sorprende y dice, oye, pues la pensión siempre la paga el papá. ¿Por qué yo voy a pagar pensión si soy mujer? Vamos a tomar este tema con mucho cuidado. La pensión alimenticia no es un asunto de género, es un asunto de capacidad económica y necesidad. Y sobre todo de custodia, si quien vive con los niños es Juan, si quien se salió del domicilio fue Ana y además Ana tiene un empleo, tiene ingresos suficientes, desde luego que es Ana la que va a pagar la pensión alimenticia. Y aún y cuando Ana pidiera de regreso la custodia, la verdad es que en la mayoría de los casos los jueces tratan, procuran de mantener a los niños en el domicilio en el que estuvieron viviendo porque ya generaron un entorno familiar. Y los jueces no se van a poner a pensar en las necesidades afectivas de los padres, sino en el interés superior de los niños, que es lo más importante. Y en este caso, volviendo al caso, si Ana se salió de la casa y lleva meses que ya no vive con su esposo y sus hijos, pues el juez va a decir, bueno, ¿por qué moverlos y cambiarlos de domicilio? Si los niños ya están establecidos allá, ya tienen meses que están viviendo solamente con papá, pues por lo pronto los vamos a dejar allá. Y quizá con el transcurso de los meses del procedimiento, es un pronóstico, probablemente la custodia la gane el papá y la pensión alimenticia lo pague Ana. ¿Se trató de una cuestión de género? No. ¿Se trató de una cuestión de que si es hombre o mujer? No. Se trata de una cuestión de, primero, de la custodia, quién vive con el menor. Segundo, del interés superior de los niños, dónde están mejor los niños. Y, sobre todo, tercero, de capacidad económica de quien debe darla y necesidad de quien debe recibirla. Recuerda que puedes consultar esta y muchísima información más en mi columna Derecho para Todos, para el Diario de Yucatán, y en mis redes sociales, Facebook Rubén Osorio y Asociados, Instagram Rubén Osorio 82, o puedes mandarme un correo a jurídicofacil.com. Nos vemos la próxima semana.